Alfa Plus, comprometidos con tus proyectos. Titan Horse, tu caballo es lo que come. Forrajero, calidad y compromiso al servicio de sus caballos. Remolacha forrajera KWS, remates Alberto Ponce y compañía, su amigo y socio en la comercialización de sus caballos. Presentan, sello de raza. Que alegría una vez más ver los queridos amigos de Señor Raza, nuevamente acá en Curacaví, en el Criero Doña Laura, donde hoy día vamos a conocer un par de historias distintas, a las que conocimos la otra vez, nos está esperando precisamente en la puerta, mi querido amigo Rafael Toro, a quien tengo una vez más el gusto saludar. ¿Cómo está querido amigo Rafita? Don Julio, mucho gusto tenerlo por aquí nuevamente. Muchas gracias, gusto saludarlo. Qué gusto verlo. Hoy día vamos a hablar de las estrellas. Aquí estamos con mis compañeros, los hermanos González, Pedro y Juan González. Los hermanos González Sala. Los hermanos González Sala. Estos son los hombres que han hecho todos, todos los caballos del Criadero Doña Laura. Bueno, eso es lo que vinimos a conocer hoy día, a conocer un poco su historia, a conocer cómo trabajan. Y también queridos amigos, vamos a conversar con la hija Rafita Toro, que hoy día es una gran profesional que nos va a enseñar cómo se debe hacer un examen de pre-compra y otras cosas más que ustedes tienen que saber sobre sus caballos, sobre todo cuando van a comprar o van a vender. Así que, bienvenidos a Sello Raza. Estamos partiendo con este programa con un calor inmenso, pero con toda la energía del mundo, porque Sello Raza es el programa de ustedes los domingos y el programa del caballo chileno. ¡Vamos, Juan! ¡Hasémonos! Y en las noches, solo en mi caballo, con un poncho de estrellas en lo alto, tu recuerdo me dará nostalgias, me dará calor. Bueno, Rafita, una vez más agradecido de la invitación acá a Curacadí a verlo. En realidad, en el sur tienes un criadero muy bonito, pero en realidad, como tú me contaste, la historia corralera está aquí, por los hombres que han hecho los caballos y que me lo contaste además con mucho orgullo. Así es, pues, así es. Todo nació aquí y continúa aquí. Todo el trabajo se hace aquí. En el sur es nada más que crianza y los caballos llegan cruditos acá y se parten aquí todo el trabajo. Oye, bueno, tú me contabas que tú prácticamente heredaste los viejos que están acá hoy día en la actualidad contigo, que te ven tus caballos, que eran empleados de don Jorge Lacer, y este campo también. Eso es lo que yo me acuerdo que me contaste en el capítulo anterior de Señor Raza. Quiero saber, porque en realidad los jinetes en realidad son como verdaderos saltamontes, pasan de un criadero para allá, para acá, una temporada de aquí, pero acá hay continuidad. Y la continuidad siempre es importante. Eso quiero que me cuentes. Esta historia es bien distinta, no es lo corriente en el mundo corralero. Don Rubén González, el Tata González, fue empleado toda la vida de don Jorge Lacer. Y cuando yo le compré el campo, don Jorge ya dejado del mundo corralero, heredé a los González en el fondo. Y llegué a tener a... Oiga, ¿y la herencia fue buena o mala? Pero muy buena. Eso es lo importante. Y por ese lado fue que yo llegué a conocer al hijo del Tata, a Pedro, y con Pedro inicié todo el criadero. Y llevo así con este criadero 22 años ya, y los mismos años con todos los González. O sea, estos caballeros González Salas, para diferenciarlo a los amigos González, de hijos de, ¿cómo se llama? De don Rica. De don Rica González. Además aprovechamos para mandarle un tremendo saludo, al igual que don Renato Peña Fiel. Tú los heredas y los mantienes hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Significa que los hombres hacen bien la pega también. Así es, pues. Tú sabes qué guaso que no funciona, puerta con él. Es lo usual. Pero aquí las cosas, gracias a Dios, han funcionado, nos hemos entendido, hemos hecho familia prácticamente, y la pasamos bien, y hemos hecho las cosas bien. Cuéntame un poco la historia de estos caballeros acá, aparte contigo, qué han hecho, qué han hecho, porque obviamente ellos son los que mantienen vivo esto. Tú estás en tus negocios, tus cosas, los acompañas junto a tu familia, tu yerno, tu hijo, los fines de semana, pero en realidad ellos son los que están en el día a día con los caballeros. Sí, así es. Mira, yo partí inicialmente solo con Pedro. Pedro trabajaba con Cucho Alvarado, y yo le llevé un caballo, que fue mi primer caballo, a que me lo trabajara él, y ahí nos conocimos. Y terminé después con Pedro Armando el Criadero. Y de ahí fui trayendo al resto de la familia para que le fuera ayudando, a medida que crecía el Criadero, fueron aumentando los caballos. Pero qué importante eso que fuiste trayendo al hermano, fue al papá. Al Taita y todo, y todos ayudan. Incluso el hermano menor de ellos, Benjita, ya nos ayuda bastante también allí en el Criadero, porque se han sumado y sumado caballos, y son ellos los que manejan. Recordemos, ¿cuál es el plantel de caballos que tienes tú acá? No hablemos de las crianza que están... Hoy día aquí hay del orden de 30 caballos. 30 caballos. 30 caballos. Y va a una zona bastante también especial. Acá recordemos que no llueve hace rato. No, seco, seco. En lo que comentábamos un poco antes del programa, la sequía que hay es tremenda acá. Sí, aquí ya es un drama el agua, la sequía, los cerros ya no tienen pasto. ¿Tú funcionas por agua potable o alguna vez me contaste, creo que sacabas agua de pozo? Agua de pozo, aquí agua de pozo. No hay agua potable en esta zona. No hay agua potable. No. Y agua de pozo, las quebradas ya se secaron, quedan unas cosas mínimas, y la gente aquí ha inventado unos sistemas de captar estas agüitas y las ponen en algunos bebederos que ha hecho porque no se pueden formar lagunitas o pozas para que los animales tomen agua. Así que hay que poner en algún recipiente y hacer un bebedero para poder tener agua para animales. Oye, Rafael, y el trabajo en el día a día de estos caballeros, que ya vamos a partir en detalle con ellos en los próximos minutos, ¿cómo es? El trabajo es totalmente independiente, es de ellos. Ellos se manejan, ellos tienen su metodología, ellos nos enseñan a nosotros y el criadero es manejado totalmente por ellos. ¿Y que cuando partes con esto, posiblemente no eras gran jinete, ellos te enseñan? No, no solo no era gran jinete. Yo no sabía nada. ¿No sabías nada? Absolutamente nada. Yo era un hombre que me gustaba el campo y le tenía amor a los caballos, pero de rodeo nada y jinete tampoco. ¿Y partiste con miedo? ¿Cómo partiste? No, partí con entusiasmo. Ya. ¿Cómo hay que partir? Y hoy día tengo más entusiasmo que cuando partí. Eko, el viejo lindo. Pero la verdad que el entusiasmo me fue ayudando a aprender gracias a lo que me iban enseñando. Y me lo enseñaron estos viejos, porque de que saben, saben. Bueno, acá están las estrellas y los protagonistas del día de hoy. Aquí están Pedro y don Juan. ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien. Un gusto que estemos por aquí. Muy agradecido de la bienvenida, de las ganas. Y bueno, nos voy a invitar a conversar un poquito más allá donde están los caballos, para que los amigos empiecen a interesarse de estas personas, que en realidad don Rafael Toro está re contento de tenerlos acá. Y eso es lo importante. Así que, ¡vinemos para allá! Bueno, tengo el orgullo, como me decía Rafita Toro, de estar acá, junto a mi lado, don Pedro González Sala. Así es, Julito. Oiga, bueno, cuénteme, toda historia aparte de niños. Así es, Julito. ¿Cómo es su trayectoria en breves, minutos, desde que es chiquitito, viviendo dónde? Bueno, nosotros somos de Talca. Somos nacidos allá y somos otros hijos de Rubén González. ¿Ya? De un gran personaje del Rubén, creo yo. Y nos iniciamos desde niño viendo a los caballos. Nacimos las patas de los caballos, ¿verdad? Y así ha sido nuestra historia toda la vida rodeado de caballos. ¿A qué edad tenés tu primer recuerdo a caballos? Unos ocho, seis años, chicos, cinco años. Y ligado a don Jorge Lacer también, gran personaje del Rubén también. Así que, ¿cómo no íbamos...? En 30 segundos, para la pantalla de los amigos, ¿cómo era don Jorge Lacer? Una vida, un libro. Un libro. Gran persona, gran personaje. Lindo Dios. Uf, una maravilla. No sé, momentos muy gratos que uno vivía en su casa, que lo atendía como rey. No, personaje. Oye, ya, bueno, estábamos en los ocho, nueve años, que eres chiquitito, y ahí empiezas, te subes a los caballos. Empieza todo este cuento de los caballos. Rodeado de caballos. Ya de chico lo mantan a caballos, el tiro a uno y ahí está. Y tu papá era el acampado, o era tu abuelo. No, papá. Tu papá. Mi papá. Perfecto. Mi papá, el hombre ligado a los caballos, y nosotros seguimos toda su oficción por esto. ¿Y él les enseñó a ustedes de chiquitito? ¿O aprendieron mirando? ¿Cómo fue el aprendizaje? No, enseñándole. ¿Enseñándole? ¿Con palabras y todo? Sí. No, una persona muy correcta, mi papá, buena persona. Hoy día estar acá el papá, pero lamentablemente estoy un poquito de enfermito, aprovechamos de saludarlo también, porque este programa en realidad está enfocado a él, pero está complicado a salud hoy día. Sí. Así que bueno, la gracia es que va a poder ver el programa de los hijos, como se llaman, que van a hablar hoy día de su papá, y eso es muy bonito cuando unos padres le dirijan alguna palabra. Oye, bueno, cuéntame, ya estamos en los 14 y 15 años, ¿ya está ahí corriendo, se da con tu hermano? Bueno, mi hermano empezó antes de correr acá con... ¿Qué diferencia ya tiene entre los dos? Dos años. Dos años. Él es mayor que yo. Ya. Y hay otro mayor que... ¿Y por qué está más carreteado? Bueno. Así que, bueno, de aquí ya estamos ya en Curacabí, ya instalado. Ya. ¿A qué edad llegaste aquí a Curacabí? El 77 por ahí. Ya. Sí, 77 yo creo por ahí. Yo tenía 8 años por ahí. Sí. Y ahí ya empezó el mundo de la competencia aquí y todo. Bueno, mi papá siempre ha estado en la competencia y todo. De ahí subió mi hermano y yo como era más chico estaba detrás, a la banca. Así que se dio la oportunidad de empezar a correr y ya a los 14 años corrí, debuté y me fue bien. Corría con... El debut mío fue con Tulio Garrido. ¿Tulio Garrido? Sí. Con él debuté yo y nos fue bien. Nos ganamos un segundo champion. Y fue bien celebrar la... Esa esencia. Y de ahí ya agarramos vuelo y nos flojamos más. No pararon nunca. ¿Cuántos años llegas ya en la competencia? Invítale a tu hermano. Póngase aquí atrás, señor. Pase. Conversemos entre los tres aquí. Aprovecho de que salude aquí a los amigos de señor Raza. ¿Cómo está? Gusto tenerlos por aquí. Feliz. Mucho gusto para nosotros. Y en realidad son bien parecidos. Si ustedes los pueden ver, tienen dos diferencias, dos años de diferencia en años de edad. Pero son físicamente, diría yo, lo que se busca en un jinete. No muy alto, delgadito. En realidad aquí parece que no ha pasado mucho la pipeta. No, no, no. ¿No? Cuidamos. Sí. Oiga, bueno, cuénteme recuerdos que tenga usted del papá, de obviamente todo lo que... Lo que usted hizo cuando era niño, hasta que llegamos ya a correr, corrieron juntos. Cuénteme un poco la historia. Bueno, yo, la historia mía con mi padre fue maravillosa, porque yo corrí muy niño con mi papá. Muy buencito, de 13 años, con mi papá, completábamos unos años con él y no íbamos a Arrancagua porque a lo mejor que no creía que estaba conveniente ir a correr. O sea, yo no andaba muy bien, pero ganábamos igual. Y de ahí no parábamos más, porque en el 83 nos tocó ir a Arrancagua. Y con la suerte clasificamos. ¿En el 83? Claro. Sí, venía yo 17 años y clasificamos y ponemos la final, domingo en la tarde. ¡Y tan niñito! Oiga, pero hablemos ahora de la llegada aquí donde don Rafa todo. Don Rafa, ¿comprá esto? ¿Qué pasó con usted? ¿Pensaron que se iban, que se quedaban? ¿Cómo fue eso? Bueno, yo me inicié con don Rafael. Pues en verdad, la verdad que cuando nos conocimos hizo clic la cosa y, bueno, personajes, don Rafael también. ¿Cómo fue el viejo este? Oh, una maravilla. Poco hay. Buen viejo. La veo extraordinaria. O sea, ¿ustedes tienen la suerte de no andar de corral en corral o de criadero en criadero? No, afortunadamente. Afortunadamente, no olvídese. En realidad la historia de ustedes, ¿re poco la pueden contar? Un jefe y un gran amigo, diría yo. Eso es importante, tener un partner de jefe es importante. Sí, no, uf. Muy lindo. Se da poco. Se da poco. Oiga, bueno, pero yo lo que les quiero ver a ustedes es a caballo para que me cuenten un poco cómo arreglan, cómo empiezan. Así que los voy a invitar a operarse para que nos jugamos arriba un pingo y hagamos ahí y les muestren un poco los viejos, cómo trabajan ustedes dos que son hermanos con la experiencia y la experiencia del papá y además del gran criador como Jorge lo hacer en la visión hoy día de don Rafael Toro. Así que nos va a una pequeña pausa y volvemos con más Sello Raza en el siguiente bloque donde vamos a conocer cómo estos dos caballeros trabajan los caballos acá en el criadero Oña Laura. Así que nos vemos con nuestra comedia amiga, la gatura. Luego de la pausa, Sello de Raza, el programa del Caballo Chileno. Criadero La Albertina. Sangre seleccionadas por sus condiciones para la competencia corralera. Comodidad y nobleza en su carácter es la base del Criadero La Albertina. Criamos nuestro monumento natural por nuestro amor a la cultura chilena y tradiciones, siendo nuestro fin criar caballos con espíritu y capacidad de competencia, facilidades de manejo y trabajo. Criadero La Albertina, de Luis Higueras, padre e hijo, apasionados por la esencia y características de esta raza que no se encuentran en otros caballos. Caballos chilenos, nuestra pasión. En Alfa Plus tenemos más de 20 años de experiencia dedicados a la fabricación de tuberías, conexiones y desarrollo de piezas especiales en el rubro del PVC para los mercados de riego, telecomunicaciones, subterráneo, infraestructura y construcción. Contamos con certificación CESMEC para todos nuestros productos. Porque nos preocupamos por el medio ambiente es que contamos con una planta tratadora en la que recuperamos el 90% del agua utilizada en nuestro proceso productivo. En Alfa Plus nos comprometemos con los proyectos para brindar soluciones efectivas de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. Para más información visítenos en www.alfaplus.cl Alfa Plus, comprometidos con tus proyectos. Comienzan a bajar las temperaturas y requerimos abrigar en las noches a nuestros caballos. ¿Qué mejor que una capa de lona súper resistente? Tiene doble broche, adelante, un corte para que su caballo camine más cómodamente, correas cruzadas, correas entre las piernas y un tapa cola. Esta capa resiste perfectamente el rocío matutino del campo. Es liviana y cómoda, muy resistente. En cualquiera de nuestros productos podemos bordar el nombre de tu criadero o de tu caballo. Aldani Ecuestre. Calidad superior en carpas para caballos. Cuero y materiales de primer nivel son las materias primas para confeccionar en nuestro taller en San Carlos zapatos de huaso. Nuestro calzado es un objeto único, precioso, hecho a mano, siguiendo criterios rigurosos en su aparado, con las herencias de antiguos zapateros. Calzado Fuentealba, San Carlos Ñuble. Arte, hecho a mano. Atención Mundo Ecuestre y Mascotas. Farmacia Veterinaria El Corcel de las Condes pone a su disposición la más grande variedad de productos ecuestres y veterinarios para caballos y mascotas. Contamos con amplio stock de variados productos veterinarios, alimentos, suplementos y accesorios para caballos y mascotas. Visítenos en Avenida Las Condes 7757 o a través de nuestra web www.elcorcel.cl en donde puede comprar online y hacernos su despacho en tiempo récord. Farmacia El Corcel. Un mundo de productos a su servicio. Llámenos. En EquiDiet somos especialistas en nutrición. Transforma tus caballos de rodeo en atletas de alto rendimiento. Marca la diferencia en los sellos de raza. Exposiciones con los especialistas en nutrición equina. EquiDiet te entrega la resistencia y fondo físico para marcar la diferencia en la media luna. Transforma tu caballo de rodeo en un atleta de alto rendimiento. EquiDiet. Suplementos de alta gama para un resultado deportivo extraordinario. Elegancia, diseño y asiento único. Es lo que usted podrá encontrar en Tala Bartería José Contreras de Parral. Monturas a su medida y trabajos especiales de reparación y confección artesanal de alto nivel. Tala Bartería José Contreras. Arte en monturas chilenas. Crianza, amor y buenas prácticas son la base del criadero Cutipay de Angol, de propiedad de Don Alfonso Soto. Venta permanente de producto de espectaculares líneas sanguíneas, Peleco, San José de Loa, entre otros. Venta de montas directas del gran reproductor Don Cachula. Morcacho II, en la gran yegua cascada. Ampliamente reconocida por la afición. Criadero Cutipay de Alfonso Soto. Puro amor por el caballo chileno. Consulta sal, más 569-941-96-22-8. Círculo H Impresiones Digitales Limitada. Empresa dedicada al servicio de impresión digital desde el año 2009. Ofrece los siguientes servicios. Preprensa Digital, servicio de impresión por demanda sin mínimos. Imprime solo lo que necesitas. Impresión de anuarios, tarjetas de visita, flyers, carpetas, dípticos, trípticos y papelería en general. Impresión digital, gigantografías, impresiones en tela en PVC, tela backlight, adhesivos roller, paneles araña y cajas de luz. Impresiones en cama plana, branding vehicular y proteo de planos. Círculo H, confiabilidad y puntualidad. Contacta a nuestros vendedores. Estamos presentando Sello de Raza, el programa del caballo chileno. Bueno, yo soy Pedro González, arreglador de Criadero Doña Laura. Aquí estamos en el picaero, el que trabajamos día a día nosotros, de lunes a sábado. Y el inicio de nuestros caballos, básicamente, es lo común de todo. Toda la gente que se dedica a esto. ¿Cuánto se llama? Uda, los caballos nuevos, se caminan harto, se trajinan harto. Tenemos, gracias a Dios, aquí tenemos hartos cerritos para andar en ellos. Se quedan bien mansos y empezamos a enhebrar todo lo que es la Troya. Todo lo básico que se hace, la verdad, de un caballo corralero. ¿Cuánto tiempo te demoras en la primera etapa, desde que te llega un caballo hasta que ya lo empiezas a...? Eso se lo va diciendo, la verdad, el mismo caballo. La paciencia es la que tenemos acá, afortunadamente, y el día a día nos va diciendo lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo ves eso? Porque en realidad muchos amigos en la casa se van a preguntar, ¿y cómo supo que el caballo le pidió otra cosa? Sí, cuando ya le dijo el caballo, le dice que sí al ejercicio que uno básicamente le está enseñando. ¿Este caballo que tienes acá, en qué proceso está, por ejemplo? Esta yeguita es una yegua nueva de 7 años que está ya a punto para sacar a correrla. ¿Cuánto tiempo pasó, desde que la tomaste hasta que estás en este estado de trabajo? A este producto, 5 años. ¿5 años? Sí. 5 años, con alta paciencia. Ahora llevo esta corrida en la casa, esta especial para sacarla a correrla un rodeo, un par de rodeos. ¿Cuánto demora el proceso completo en la forma tuya de trabajo? Bueno, eso. Mi papá siempre nos ha inculcado que un caballo, bueno, lo mismo, el cuento de Jorge Lacer, que un caballo se empieza a madurar a los 8 años, dicen la gente antigua. Y nosotros básicamente hacemos lo mismo. Yo creo que en una edad ya bien buena que un caballo esté más maduro. Para iniciarlo en el rodeo. ¿Y cómo es el proceso de la boca? ¿Cómo partes? ¿Con qué elementos? Bueno, guatán de lazo, guatán de suela, un rendero. ¿Por qué de lazo y de suela? La de suela es más liviana, más blanda, de verdad. Y de ahí uno pone una guatán de lazo, así se asemeja un poco más al rendero. ¿Cómo están amigos de raza? Yo soy Juan González Sala, arreglador del Piedad Doña Laura. Y muchas gracias por venir a vernos, es un placer. Agradecí a ustedes por recibirnos. Qué bueno. ¿Cómo es tu trabajo? Porque tu hermano anteriormente nos contaba que, obviamente ustedes dos hacen lo mismo, pero para poder diferenciar el trabajo uno y otro, te quiero pedir que nos muestres tu trabajo ya cuando el caballo está listo para enfrentarse al toro. Bueno, de partida tiene que haber una buena mansa, que estén blanditos de la boca, pasando de las patitas, las manitos. Y ahí se va viendo y empezar a ponerlo al tranco, al trotecito después, y ahí al galopito. Y los caballos van diciendo que ellos quieren más y les damos más, pero eso es al tranco, al trote y después del galopito. Y ahí se da todo fluyendo. Y aquí trabajamos los caballos súper igual, los caballos de mi hermano con los míos, nosotros tenemos la misma manera, o sea, la misma manera de mi papá y ahí va fluyendo la cosa. ¿A la antigua? A la antigua, claro. ¿Con harto tiempo? Harto tiempo. Eso es lo bueno que tenemos acá, que don Rafael nos da mucho tiempo, no nos apura y tenemos harto caballo. ¿Qué pasa cuando se apuren los caballos? Empiezan a ver, a estupidez, a ver, pasando cosas raras con los caballitos, empiezan a tupir, entonces no es conveniente que los apuren. Si el caballo siempre le ha dicho a usted cuando quiere más. Según usted, ¿cuál es la edad ideal para sacar un caballo a correr a la competencia? ¿Y a partir de cuántos años también debemos recién presentarle arreglo? Sí, bueno, el arreglo, la mansa de los dos años y medio, tres años más o menos, siete meses de mansa ahí, manejándolo al tranco, atravesadito, batiéndolos bien y de repente le caemos al toro de a poquito. Una palita para allá, para adelante, otra para atrás, tranquilo, y así los mancos se van desenredando y les va gustando la topía. Esta yegua que tenés acá, querido amigo, ¿qué tiene sanguínea tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Esta está corriendo, la corrí, la tenés para pasar un par de rodeos, se ha visto bien, ahora se la voy a pasar a mi compañero Martín Toro, para que se le cale y la corra a él, que la llevo hasta nueve años. ¿Nueve? Nueve años, está madurita ya, y este es del espejo, parece que es algo del espejo, y del esquinazo también, la llevo de muchas condiciones, y esperar que mi compañero la aproveche, para eso se la preparamos para él. Perfecto, bueno, cuéntame entonces cómo es el trabajo con el toro, a los cuántos años ya partes con el caballo puesto en el toro, y cuál es el trabajo que nos va a mostrar hoy día. Bueno, como les he contado, siempre del principio al trote, tranco, trote, galope, y ahí ya vamos para donde va más velocidad a los caballos, con el toro más rápido, tenemos varios topeadores. Bueno, a nosotros les gustan los caballos enfrenados, pero pasamos del renderito con la frena, y terminan enfrenados todos. Oye, ¿y cuánto tiempo demora tu trabajo desde que recién le presentas el toro al caballo, hasta que lo entregas ya, trabajo terminado, caballo terminado, caballo hecho? Es un proceso largo, largo. ¿Cuánto tiempo demora eso? Cinco años, cinco años, y a los ocho años el manco tiene que estar firme corriendo ya, ocho, nueve años, la gente antigua lo hacía así, y así funciona, los caballos duran más, o sea, los caballos los podemos correr a los cuatro años y medio, a los cinco, pero no nos va a aguantar menos. Estamos en este minuto con la doctora Javiera Toro, que hoy día nos va a enseñar algo que es bastante importante, porque en realidad, ¿cuántas personas compran caballos y se dan cuenta que después tienen problemas? ¿Qué está el cujo? ¿Qué le falta esto? ¿Qué tiene malos los aplomos? ¿Qué más puede pasar, doctora? Hoy, muchísimas cosas, problemas respiratorios, cardíacos, oftálmicos. Claro, y como dice ella, todos esos problemas al final, lo que usted compró, todas las ganas que tenía, se van al basurero, porque en realidad, cuando algo anda mal, después el problema puede ir peor. Así que es por eso que hoy día, en Sello Raza, voy a tener el honor y le agrado a presentar a la doctora Javiera Toro, de la Universidad Mayor, con una especialidad en la Universidad Austral, en Iquinos. Así que, ¿quién más que ello? Hoy día nos va a dar toda su expertise en lo que es un examen de precompra, para que usted en la casa no tenga problemas posteriores al comprar un caballo chileno. Eso sí, le pido, tenga siempre los consejos de ella en cuenta. Doctora, la cámara es suya, yo me voy a dejar. Aprovecho de dejarla que se presenta ahí con los amigos de Sello Raza. Salude, la cámara es suya y bienvenida. Muchas gracias. Bueno, un saludo a todos los amigos de Sello de Raza. Aquí vengo, como decía Julia, a tratar de explicarles un poco en lo que consiste un examen de precompra, ya que muchos veterinarios nos topamos con el problema de que, doctora, doctor, me compré este caballo hace dos meses, hace seis meses, y le pasa tal cosa, me anda mal, respira mal, sabe que para la mano adelante no me anda igual que para la mano atrás. Y todos esos problemas los podemos evitar, o nos podemos evitar un muy mal rato, haciendo un examen precompra. Lo que el veterinario tiene que tener en cuenta, primero que nada, es que, ¿qué es lo que quiere el comprador del caballo? ¿Qué busca en el caballo nuevo? Porque es muy distinto a una persona que quiere comprar un caballo para alta competencia deportiva, o una persona que quiere un caballo manso para empezar a correr, o una persona que quiere un caballo para su hijo chico, o alguien que quiere un caballo para hipoterapia. Así que el veterinario no solamente se fija en el aparato deportivo del caballo, sino que la idea es fijarse en el caballo como un todo, y revisarlo completo. Por ende, como veterinarios que vamos a hacer exámenes precompra, tratamos de recaudar la mayor información posible del mismo caballo. Partimos primero que nada, observando al caballo, y haciendo un examen clínico general. Ya, vamos a acercarlo para acá. Yo con la oscultación cardíaca puedo ver si el caballo tiene un soplo cardíaco o alguna arritmia cardíaca. Al ver también la frecuencia cardíaca del paciente, puedo ver si el caballo, a veces tengo que ver si el paciente está nervioso o no, porque una taquicardia del paciente no siempre significa un problema. Ya, de repente es simplemente que el paciente está nervioso. A veces hay arritmias cardíacas que son fisiológicas, que es normal en un caballo en reposo, por ende, de repente hay que hacerlos trotar. Cuando empezamos a hacer el examen locomotor, los hacemos trotar y volvemos a oscultar el corazón para ver que en ejercicio el corazón también esté todo bien. Es importante hacer una oscultación pulmonar en reposo y después también, como decía, después de hacer ejercicio, también volvemos a hacer una oscultación pulmonar después de un ejercicio máximo también para ver cómo respira el paciente. ¿Qué problemas respiratorios importantes nos podemos encontrar en un paciente que puede limitar la competencia o el performance deportivo de un caballo? Dentro de las principales patologías está el asma equino. Es típico de los pacientes que, de hecho, uno los mira respirar en estación y en vez de respirar como respira cualquier caballo, con la caja torácica expandiendo su tórax, apretan la guata. Entonces uno dice que es una respiración abdominal. Eso generalmente va acompañado de que el caballo muestra esfuerzo con sus ollares al inspirar. Muchas veces también se escucha ruido en la tráquea y cuando ya es demasiado uno ve una sincronía de la respiración con un movimiento anal del caballo. Es tanta la fuerza que hace para respirar que se mueve el ano sincrónico con la respiración del caballo. Otra patología respiratoria sería cualquier problema de vías respiratorias altas, ya de laringe, principalmente hemiplegia laringea, desplazamiento dorsal de paladar blando y esas cosas cuando son muy severas van a generar un ronquido en el caballo. Por ende, después cuando empezamos el examen locomotor, al final finalizamos con un trote máximo, ejercitar al caballo que se agite mucho para ver si ronca o no ronca. Si encontramos algo extraño, generalmente se indica hacer alguna endoscopía de vías aéreas altas. Por eso mismo, cuando las hemiplegias laringeas de repente se asocian a otros problemas, por ejemplo, con problemas de simetría facial. Caballos de repente que tienen hemiplegia laringea tienen un síndrome que se llama síndrome de Horner, que por ejemplo, este ojo generalmente es el lado izquierdo, que tiene el párpado un poco más caído, el lado de la boca un poco más caído y eso se asocia generalmente a que lo pincharon mal alguna vez o algún otro problema de ese tipo. Entonces, después de hacer, revisar, corazón en estación, respiración en estación, me voy a revisar, como dije, simetría de la cabeza. También a ocultar senos nasales, no hay que ver una sinusitis antigua. Este sonido, no sé si se alcanza a escuchar en cámara, pero este es el sonido que se tiene que escuchar. En caballos con sinusitis no se alcanza a escuchar como hueco, digamos. En las yugulares se ven problemas venosos que se les marcan mucho las venas de esta parte. Por ende, yo tengo que revisar ambas yugulares. Ahora estamos en invierno, está un poco más peludito, pero se alcanzan a palpar bien ambas venas. Y que no hayan zonas de fibrosis. A la misma vez, aquí buscamos zonas de cicatrices. Caballos que han sido operados de patologías como hemiplegia laringea, desplazamiento dorsal de paladar blando, tienen cicatrices a este lado. Por ende, hay que buscar cicatrices. Porque no es que uno vaya a comprar un caballo y no le crea nada al propietario anterior. Uno no siempre tiene que pensar que lo están engañando. Pero también pasa que hay caballos que han pasado por muchas manos y uno desconoce la historia anterior del caballo. Mientras vamos revisando si es que hay cicatrices o no, vamos revisando también el tegumento, todo lo que es la piel. Que no hayan zonas de tumores, sobre todo, por ejemplo, los caballos rocillos tienen más tendencia a tener tumores. Eso es súper importante, revisar la base de la cola de los caballos que son rocillos. Pero no quiere decir que caballos que no son rocillos no puedan tener otro tipo de tumores que también son malignos. Hay sarcoides también, de repente pequeñas verruguitas que de repente no molestan, pero si están en una zona, como por ejemplo, en el lugar de la costilla donde apoyamos la espuela, esto va a sangrar siempre. Entonces nos pueden eliminar de un rodeo porque siempre que lo tocamos con la espuela va a sangrar. ¿Ya? Yo generalmente voy de adelante hacia atrás, entonces reviso primero la cabeza, me voy revisando el cuello, primero que nada la palpación y de ahí sigo revisando el lomo del paciente. ¿Ya? Hay caballos que tienen mucha sensibilidad de lomo y a veces es puro nerviosismo, entonces después de hacerlos trotar, si es que reaccionaron mucho, los vuelvo a palpar la zona del lomo. ¿Ya? Este movimiento que hacen los caballos es normal, ¿ya? Yo espero que el caballo haga este movimiento, esto no significa dolor del lomo. Esto es normal, hay un movimiento sacroiliaco normal, esto me dice que la cadera está funcionando bien, ¿ya? Y si yo hago presión de acá, la yegua también debería hacer un movimiento, arquear el lomo un poco, ¿ya? Que es el movimiento que hace ahora. Y también ir viendo movilidad de su cadera. ¿Ya? Entonces aquí yo me voy moviendo en distintas zonas de la columna y viendo si a la yegua le molesta algún movimiento de su zona lumbar. Luego de la pausa, Sello de Raza, el programa del caballo chileno. ATS Maquinarias es una empresa de venta y alquiler de equipos, especialista en plataformas aéreas, de trabajo y enfocada en equipos de mayor alcance. Representamos a Gini y JLG, líderes mundiales en el rubro. Nuestro servicio técnico nos diferencia y nos da oportunidades con los clientes y proyectos más exigentes. Disponemos del mejor equipo para transporte de nuestras máquinas y las de terceros. Participamos en las principales obras de construcción y minería que se ejecutan en el país. Visítenos en www.ats.cl. ATS Maquinarias, una empresa orgullosamente chilena. Somos servicio y soluciones a sus requerimientos. En Alfa Plus tenemos más de 20 años de experiencia dedicados a la fabricación de tuberías, conexiones y desarrollo de piezas especiales en el rubro del PVC para los mercados de riego, telecomunicaciones, subterráneo, infraestructura y construcción. Contamos con certificación CESMEC para todos nuestros productos. Porque nos preocupamos por el medio ambiente es que contamos con una planta tratadora en la que recuperamos el 90% del agua utilizada en nuestro proceso productivo. En Alfa Plus nos comprometemos con los proyectos para brindar soluciones efectivas de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. Para más información visítenos en www.alfaplus.cl. Alfa Plus, comprometidos con tus proyectos. Criadero La Albertina Sangre seleccionadas por sus condiciones para la competencia corralera. Comodidad y nobleza en su carácter es la base del Criadero La Albertina. Criamos nuestro monumento natural por nuestro amor a la cultura chilena y tradiciones, siendo nuestro fin criar caballos con espíritu y capacidad de competencia, facilidades de manejo y trabajo. Criadero La Albertina, de Luis Higueras, padre e hijo, apasionados por la esencia y características de esta raza que no se encuentran en otros caballos. Caballos chilenos, nuestra pasión. Hola amigos de Sello de Raza, soy Matías Rodríguez, gerente comercial del área de nutrición animal de alimentos El Globo. Hoy yo los quiero invitar a que nuestro producto Titan Horse esté en tu farmacia. Puedes contactarme, aquí está la dirección web, también está mi teléfono celular, y nos puedes contactar, felices estaremos de acompañarte y de poner este concentrado en tu farmacia, en tu distribuidor. También, si lo quieres consumir como cliente final, en nuestra página web están todos los contactos de los distribuidores autorizados, que son los distribuidores agrícolas y las principales farmacias veterinarias. Fíjate amigo, nuevamente te invito a que puedas poner este concentrado en tu vitrina de tu negocio. Recuerda, tu caballo es lo que come. Transforma tu caballo en un verdadero titán. Tu caballo es lo que come. Remates Alberto Ponce y compañía, más de dos décadas juntos por el caballo. Ahora inseparables y contactados virtualmente con lo que nos une. Remates Alberto Ponce y compañía, su amigo y socio, en la comercialización de sus caballos. Cuando hablamos de carrocerías ganaderas y carros para caballos, piensen Javier Salazar. Construimos los mejores carrozados del país, hechos con materiales de altísima calidad y diseño funcional, dependiendo de sus necesidades en los segmentos medianos, medianos y pesados. Llámanos al más 569 99 33 55 49 y hablemos de su nuevo proyecto, carrocerías Javier Salazar. Porque conocemos el transporte, tu carrocería está aquí. Hola amigos de Sello de Raza, mi nombre es María Lutz, representante de Forrajero, y hoy estamos acá para recordarles que se comuniquen con Forrajero a la hora de decidir sobre la alimentación de sus caballos. Nosotros contamos con una línea de productos para apoyarlos en las diferentes disciplinas y en las diferentes etapas de sus caballos. Como siempre, nuestro cubo Forrajero Proteína, que es un producto 100% alfalfa. Forrajero Vallica, que es una combinación de alfalfa con Vallica. Tenemos el Superfibra, que es un producto que aporta un extra de fibra a la alimentación de sus caballos, tiene un 60% de alfalfa en la composición. Y tenemos un nuevo producto, que es nuestro pellet en gordero. Es una combinación de alfalfa con cereales, y es el complemento perfecto de los cubos de alfalfa a la hora de alimentar a sus caballos. Y recuerden amigos que pueden consultar por nuestros productos en la página web www.forrajero.com o comunicarse a los teléfonos que figuran en pantalla. Contamos con distribuidores a lo largo de todo Chile, y estaremos encantados de ponerlos en contacto con su distribuidor más cercano. Hola amigos de Sello de Raza, junto con el equipo de farmacias veterinarias El Corcel, queremos invitarlos a que nos visiten en nuestro nuevo local ubicado en calle Arturo Calvo, 2170, esquina Club Típico. En El Corcel encontrarás todo lo que necesita tu caballo, desde la crianza, mantención y tus requerimientos para la alta competencia. Contamos con el más amplio stock de marcas y productos, desde medicina veterinaria, alimentos, alimentos, suplementos, vitaminas, aperos, artículos y accesorios. Hemos implementado nuestro e-commerce para que nuestros clientes puedan generar sus compras en línea, integrado con distintos medios de pago. Despachamos a regiones, un plazo de 24 a 72 horas. Invitamos a todos los veterinarios a inscribirse y enrolarse para acceder a descuentos especiales que van desde el orden del 10 a un 20% dependiendo de los volúmenes de compra. Nos encontramos en calle Arturo Calvo, 2170, avenida Las Condes, 7757 y nuestro centro de distribución, ubicado en Santa Rosa 3021, el cual cuenta con amplios estacionamientos para distintos vehículos de carga. Remolacha forrajera KWS, para un cultivo de alto rendimiento, todo está en la semilla. KWS, líder en venta de semilla maíz y mayor productor mundial de semilla, de remolacha, presenta la remolacha forrajera, un nuevo cultivo para su ganado. Se recomienda para vacas secas, vacas en lactancia, novillos y vaquillas en engorda y ganado en mantención. Siembre remolacha forrajera KWS en primavera, para consumir en invierno en pastoreo directo o cosecha. Este nuevo cultivo forrajero lo sorprenderá por su alto rendimiento y gran concentración calórica cercana a los granos. Para un cultivo de alto rendimiento, todo está en la semilla. Estamos presentando Sello de Raza, el programa del caballo chileno. Revisamos un poco la cabeza, ver que no hay cicatrices en el cuello, ver que las yugulares están bien y un poco el aparato axial del caballo, que sería cuello y columna. Después en movimiento voy a examinar más esa parte, pero también es importante no olvidar revisar la boca. No voy a hacer un examen dental completo, pero sí es importante abrir la boca, ver que no le falte algún diente, algún incisivo. Palpar las ramas mandibulares. La articulación temporomandibular, que es la articulación de la mandíbula, que es esta. Esta a veces en caballo genera muchos problemas. Entonces es importante palparla, ver que no tenga aumento de volumen, que igual que cualquier otra articulación, puede tener artrosis. Pasan muchos nervios por acá. Por ende, de hecho, hay caballos que presentan una patología que se llama head shaking, que es que hacen así con la cabeza todo el día. Y a veces, por ejemplo, es por problemas en la articulación temporomandibular. O caballos que bajan de peso progresivamente, también es porque mastican mal por problemas en la articulación de la mandíbula. Entonces es importante verificar que las dos ramas mandibulares estén sanas. Y verificar que la dentadura del paciente esté, al menos la que se ve así a simple vista, esté completa. Si encontramos algo extraño acá, por ejemplo, acumulación severa de comida, heridas en la lengua, o algo que nos llame la atención, mal olor, es bueno también recomendar realizar un examen dental completo. O ya sea uno mismo, sedar al paciente después de hacer el examen locomotor y revisar la boca de una forma más completa. Y otra cosa súper importante es revisar los ojos del paciente. Ya que podemos comprar un caballo que esté sano, que no tenga artrosis, que no tenga asma, que no tenga nada, pero si está ciego no lo vamos a poder correr. Entonces es súper importante ver el reflejo de amenaza. Aquí no tirarle aire, pero ella cierra los ojos. Entonces de este ojo si ve, de este otro ojo también ve. Y siempre es importante, con una linterna, con una linterna revisar bien el ojo, abrirlo, ver que haya movimiento de la pupila, que la córnea esté lisa, brillante, transparente, que no haya cataratas, que no haya presencia de úlceras. Si es que hubiese alguna duda en este aspecto, si es que el ojo estuviese lagrimeando, si es que alguna parte de la córnea yo no la veo lisa ni brillante, hay que hacer un examen con fluoresceína. La fluoresceína es una tinción que uno pone en el ojo y te marca si es que hay alguna herida, alguna úlcera en la córnea. Y muchas veces eso no es un problema para comprar el caballo, pero sí significa que el comprador va a tener que hacer un tratamiento de la úlcera corneal. Y nos vamos a la palpación de miembros. Que esto es igual que un examen locomotor cualquiera, sería bueno que todos hicieran esto al menos una vez al año con sus caballos, porque uno puede encontrar ciertas cosas que quizás ustedes en la casa no lo ven, pero el ojo clínico de un veterinario sí va a ver que hay un poquito de aumento de volumen, que hay dolor, que hay calor. Entonces es importante aquí palpar los cartílagos del casco, tendones flexores, huesos esamoídos, acá pasan dos tendones y un ligamento, entonces es importante hacer la palpación de las tres estructuras, ver si el caballo reacciona alguna, ver si el caballo reacciona a la rotación de algún, porque los ligamentos colaterales se ven esforzados en las rotaciones, no asustarse si el caballo reacciona cuando uno llega y hace esto. ¿Por qué? Porque la palpación del ligamento suspensor de las dos ramas fuertes siempre le va a doler al caballo. Así que esto es normal, si uno lo hace de un lado, el caballo no debería reaccionar, del otro lado el caballo tampoco debería reaccionar. Ya, entonces hay que saber también qué estructuras estamos palpando y qué movimiento del caballo es normal o cuál es anormal. Ya. Ahí no. Ya, entonces también levantarle la pata y hacer la misma evaluación. Mover, girar. Y en todo esto nos vamos fijando si hay alguna articulación con aumento de volumen. Súper importante acá, el origen del ligamento suspensor muchas veces genera problemas. ¿Ya? El problema de la pata, con diferencia de la mano, es que acá yo no puedo dividir articulaciones. ¿Ya? Yo acá, sin querer, estoy flexionando el tarso, la corva, la babilla, la rodilla real del caballo y la cadera. ¿Ya? Entonces, aquí yo no puedo diferenciar si es que le llegará a doler, que le duele. ¿Ya? Pero, por ejemplo, yo con la abducción del miembro, ahí estoy presionando más la cadera. ¿Ya? Si al caballo le duele, podría haber algún problema de cadera, generalmente en caballos más viejos. Y después, movimiento hacia atrás. Ahí yo ya estoy presionando más la babilla, que es la rodilla, donde está la patela, que es la rótula del caballo. Y ahí se presionan más los ligamentos cruzados, ligamentos rectos. Una vez que vemos que el caballo no presenta dolor, o si llega a presentar dolor en algo, yo estoy anotando todas estas cosas, anotando la mayor cantidad de información. Y después nos vamos a la pinza de cascos. La pinza de cascos de este instrumento existen todos muy parecidos, pero cada veterinario tiene el suyo, algunos hechos en casa, otros comprados. Pero la función de este aparato es poder presionar el casco. ¿Ya? Ya que la estructura no permite que nosotros la presionemos simplemente con las manos. Entonces, lo importante es tener... Yo que trabajo sola, lo hago así, mucha gente lo hace con ayuda de alguien más, pero lo importante es ir presionando todas las partes del casco y ver si el caballo reacciona ante la presión de algún lado del casco. Generalmente, por ejemplo, los caballos con síndrome navicular reaccionan cuando uno aprieta la ranilla. Por ejemplo, a ese movimiento reaccionan. Caballos con laminitis generalmente reaccionan a la presión de la pinza, la parte más adelante del casco. ¿Ya? Y también es importante presionar los talones. Entonces, una vez realizado el examen estático, se empieza el examen dinámico. ¿Ya? Y se empieza de lo más simple a lo más complejo. Primero partimos viendo el caballo caminar. ¿Ya? Caminar simple, en línea recta, ojalá en el terreno lo más plano posible. Vaya nomás. Y la idea es mirar al caballo desde atrás, ver cómo se mueve. Muchas veces creemos que los aplomos se ven solamente con el caballo en estación. ¿Ya? Pero hay caballos que, al caminar, por ejemplo, se empieza a notar que sacan las manos o caminan hacia adentro y eso también significa que hay desviación de aplomos. ¿Ya? Entonces, aquí vamos viendo que también es importante ver al caballo desde el lado y que el movimiento de las manos, cuando avanza una y avanza la otra, que el triángulo entre las dos manos que se forma sea el mismo. ¿Ya? Pongan al caballo mirando para allá. Entonces, que el caballo cuando avanza una mano, cuando hace este paso, el triángulo que se forma entre esa mano acá arriba y esa mano sea el mismo que cuando avanza con la otra mano y queda así, al revés. ¿Ya? Entonces, tenemos que fijarnos en la triangulación del paciente lo mismo con las patas. ¿Ya? Que en el fondo ese paso sea igual a ese paso. Si es que son distintos, tengo que fijarme si está acortando la fase posterior de este o si está acortando la fase anterior de esta mano. Aquí con el ocho acentuamos en los giros la fase posterior del paso. Espérame, ahí fue hacer el ocho para allá. Entonces, acá en los giros se acentúa la fase posterior del paso. Los caballos, por ejemplo, que tienen síndrome nadicular o problemas en el tendón flexor digital profundo dificultan mucho este movimiento. y luego empezamos con los trotes en línea recta. Hay caballos más fáciles de evaluar, otros más difíciles, hay caballos que son más flojos, entonces necesitamos que alguien nos asuce al caballo o caballos que definitivamente no trotan, que son muy enérgicos y de repente hay que cansarlos un rato para poder evaluarlos en movimiento. Acá vamos a hacer una flexión de corva. Acá yo estoy intentando hacer una flexión solo de corva, pero en realidad pero en realidad como hay aparato recíproco en miembros posteriores también estoy flexionando la babilla y la cadera. Por ende si el caballo sale cojo acá yo tengo que tratar de empezar a diferenciar de dónde viene la cojera o después vamos a comprobar la cojera con la radiografía si es que sale algo. Si es que hay sospecha de alguna lesión de ligamento o tendón es recomendable hacer ecografía. Y bueno, es importante evaluar a los caballos también al trote en la troya porque de repente en las troyas se exacerban o se hacen presiones de distinta forma que en línea recta. Por ejemplo, si hay articulaciones que están más afectadas del lado medial o el lado lateral se van a ver las cojeras hacia cierto lado del círculo. Lo importante de hacer esta diferencia entre piso blando y piso duro es que las patologías los problemas que son de hueso de articulaciones generalmente se aprecian más en pisos duros pero los problemas que son de tejidos blandos como ligamentos tendones generalmente se notan más en piso blando. Así que obviamente no en todos los lugares tenemos terrenos donde podemos hacer esto pero si es que hay la opción de un picadero para evaluar al caballo sí es importante. También es importante como no no como sacrificar la compra de un caballo por un cambio radiográfico quizás pequeño ¿ya? Por eso digo que lo más importante es ver para qué quiere el cliente el caballo ¿ya? Si es un caballo que lo quiere para un año si es un caballo que lo quiere para diez años si es un caballo para aprender a correr al final lo que más manda es la clínica del caballo ¿ya? Es la clínica del caballo importa si está cojo o no está cojo si está inflamado o no está inflamado si tiene calor o no tiene calor ¿ya? Pero lo importante es decirle al comprador qué riesgo significa comprar ese caballo. Estamos cerrando queridos amigos este interesante capítulo Soy yo Raza por la invitación de nuestro querido Rafael Toro quien nos invitó hoy día a conocer la historia de sus trabajadores los hermanos González que hoy día abrieron las puertas de su corazón y de su trabajo Por otra parte quiero agradecer aquí a la estrella el día a la doctora Toro quien nos hizo este tremendo speech de lo que es un examen de precompra que ustedes tienen que obviamente llevar a cabo para que no tengan problemas posteriores Doctora ¿cómo la podemos ubicar a usted para que los amigos puedan contar ahí con ese maravilloso teléfono que va a aparecer en la pantalla con su número o cosas que la puedan llamar y decir Doctora yo quiero que en realidad usted me vea la siguiente compra cada año que yo tenga Bueno si ahí va a aparecer el número en pantalla pero también tengo un Instagram Javi Toro Bet ahí subo arte información me gusta tratar de compartir la información y tratar de educar a las personas también nuestro rol como médico veterinario es ese así que creo que es importante aprender de todo y nada agradecer al programa muchas gracias a ustedes muchas gracias a mi ayudante estrella Juan Vázquez y a toda la gente que nos ayuda en los campos a los veterinarios porque pucha que son necesarios gracias a todos los peticeros a los cuidadores en verdad nos hacen la pega más entretenida y más amena así que de verdad que muchas gracias y más que el examen precompra como tal que obviamente es importante para que no se lleve un mal rato creo que es súper importante revisar periódicamente a los caballos ya desde chicos revisar a plomo revisar a nuestros caballos deportistas son deportistas de alto rendimiento por ende por lo menos un chequeo anual eso podemos evitar artrosis o actuar a tiempo o cambiar herrajes antes de que ocurra algún problema mayor que ya no podemos actuar oye lo último para cerrar cuál es tu cubrición de terreno zona central hasta dónde llegamos la verdad es que me muevo por todo Chile principalmente región metropolitana quinta región sexta región pero voy a los vilos voy a la serena y yapel voy a harto puerto varas también así que la verdad es que me encanta el terreno y donde quiera que me necesiten voy a tratar de llegar bueno queridos amigos estamos despidiendo Rafita Toro alguna palabrita dale las gracias nomás a usted Julito por su entretenido programa gracias por haber mostrado todo nuestro guiadero a nuestra gente y nada saludar a los amigos y espero ya encontrarnos pronto en las medias lunas perfecto ya bueno el rodeo ya partas queridos amigos así que nos vemos próximamente en un nuevo capítulo de Sello Raza el programa del caballo chileno Alfa Plus comprometidos con tus proyectos Titan Horse tu caballo es lo que come Forrajero calidad y compromiso al servicio de sus caballos Remolacha Forrajera KWS Remates Alberto Ponce y compañía su amigo y socio en la comercialización de sus caballos presentó Sello de Raza